Señor Serrano, pero entonces, con esos argumentos, usted podría presentarse en Guatemala y no podrían, dice usted, formarle causa por ningún juicio. Perdóneme, es que nunca me han abierto juicio. ¿Cuál es la información que ustedes como periodistas tienen? Vuelta entonces a la misma pregunta. Con esos argumentos, usted podría presentarse a los tribunales en Guatemala. Sí, ¿para qué? Para que un juez de nada agarre un poco de plata y me humille. Está equivocadísimo usted. Cuando en Guatemala exista justicia, yo me presento en cinco minutos. Déjeme preguntarle, ¿qué ocurrió en el caso de su ex vicepresidente, Gustavo Espina? Yo desconozco el caso de Gustavo Espina. Gustavo Espina se presentó, le levantaron cargos y él resolvió muchos de sus cargos y él está viviendo en Guatemala. Es decir, yo sé, yo desconozco realmente las interioridades de las negociaciones o de lo que Gustavo pudo haber hecho en su defensa. Yo simple y sencillamente respeto a Gustavo, pero yo no me voy a someter a ese tipo de abusos. Usted cree, mire, la propia Fiscalía de Guatemala tendría la obligación de estudiar mi expediente, pero estudiarlo sin sesgos. Y entonces sí podrían decir, ¿con qué facilidad se dice se le acusa de ladrón? ¿Quién me acusaba a mí de ladrón? El que se acusa a una persona de ladrón es cuando se sabe que se robó. Yo les pido a ustedes dos, díganme que me robé. Díganme que me robé. Mejor le voy a preguntar otra cosa. O presente las pruebas, pues, ante un tribunal. El presidente Otto Pérez Molina fue su director de inteligencia del Ejército y la vicepresidenta Roxana Valeti fue su jefa de prensa. ¿Cómo es su relación actual con los dos mandatarios? Cero relación con él. Ninguna relación. ¿Se animaría usted a venir en las condiciones actuales de esta administración para aclarar su caso? Mire, yo le digo, no pienso ir a Guatemala en tanto el sistema de justicia en Guatemala no cambie. Don Jorge, ¿cómo vive...? O no sé que vaya para cambiarlo. ¿Cómo vive usted en Panamá? Muchos lo describen como un millonario rodeado de caballos y con una vida social muy nutrida. Cuéntenos, según usted, ¿cómo es su vida ya en el exilio? ¿Quiere que le diga una cosa? Yo le puedo demostrar a usted que yo estoy montado en un caballero desde que tengo cinco años. Y toda mi vida he tenido caballero. Toda mi vida. Yo vivo en Panamá en una casa muy similar, muy similar a la casa que tengo en Guatemala, en Ucla. Muy similar. Quizá la de Ucla en el mejor. Así que yo no he cambiado mi vida de antes de ser presidente, ahora y después de ser presidente. Yo en Guatemala fui trabajador y trabajé en bienes raíces. Usted conoce los centros comerciales no vicentos, usted conoce residenciales Puerta Parada, Los Altos, residencias exclusivas de Vista Hermosa. Muchos proyectos en que yo participé como empresario. Y es exactamente lo que yo sé hacer y lo que hago en Panamá. Ingeniero Serrano... Más que el morbo que le han metido a que yo aquí soy un archimillonario y cosas por eso. Eso es realmente morbo. En realidad no he cambiado. Sigo siendo el mismo que fui antes de ser presidente. Pero lo que usted dice entonces es que trasladó sus bienes de Guatemala o el monto de sus bienes en Guatemala hacia Panamá y eso le permite vivir prosperamente en Panamá. Pues mire, Juan Luis, yo sí vendí todo lo que tenía en Guatemala. En Guatemala me quedan muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Y todo lo demás, todo lo que he podido vender, lo he ido vendiendo. Al principio yo no creía que este exilio iba a ser de 20 años. Yo creí que este exilio podía ser de 2 años, 3 años. Pero lamentablemente esto se ha alargado y alargado y alargado. Solo estoy aquí. Ahora vengo yo y decido hablar, decido contar. Y lo que se viene son insultos y acusaciones. Yo lo sabía. Lo sabía, lo sabía perfectamente que eso se iba a venir. Y estoy dispuesto, dispuesto a aguantarlo. Y dispuesto también al que tenga algo contra mí que lo presente, que me lo diga. Yo estoy diciendo en mi libro, yo me siento en un foro con el que quiera. Me siento. Con el que quiera. Yo doy la cara, sin cobardía. Pero ya decidí, ya me cansé, ya decidí. Voy a hacer algo por mi país. Y voy a empezar a decir las cosas como las cosas son. Y voy a empezar. O sea, yo tengo muchas ideas todavía. Tengo mucha energía, mucha capacidad y muchas ganas de hacer cosas. Así es que voy a empezar. Usted está hablando de alentar un debate adentro de Guatemala a pesar de que se mantenga en Panamá. Yo puedo alentar un debate desde la China para que se lleve a cabo en Guatemala. Y el día que en el país existan condiciones, créame, Juan Luis, que yo voy a estar ahí. Usted me conoce a mí y saben que yo no soy cobarde. Yo, en los momentos cruciales de la historia de Guatemala, sí me la he jugado. Yo, cuando trabajé por el proceso de paz, estaba permanentemente amenazado. No había día en que nosotros no hiciéramos algo en términos de acercamiento a la guerrilla para lograr un proceso de paz que en mi casa no entraron 10, 12 llamadas amenazándome que me iban a matar. Cuando yo fui para firmar los acuerdos de Oslo, todos me dijeron que era un intrépido y era un loco que miraran lo que le había pasado a... ¿cómo se llama? A cualquier embajador... A Danilo Varillas, el ex embajador en España de la democracia cristiana. De Danilo Varillas. Todos me ponían el caso de Danilo Varillas en mi cara. Yo tomé mi riesgo. Fui a Oslo y traje de Oslo un documento firmado que fue el principio y la base sólida a través de la cual se pudo llegar a la resolución de un conflicto en Guatemala. ¿Cuándo hay alguien en Guatemala que hable de eso? Juan Luis, ¿cuándo hay alguien en Guatemala que haya hablado de los 35 mil refugiados guatemaltecos que vivían en condiciones miserables en México y que yo los repatrie? De esas cosas no se hablan en Guatemala. De los hogares comunitarios no se habla en Guatemala. Del bono 14 no se habla en Guatemala. Del bono 14 sí le tengo que decir que todavía se le recuerda a usted, don Jorge. Bueno, pues mire, será tal vez de lo único. Pero usted había oído que yo repatrie 35 mil guatemaltecos que están en condiciones de miseria. Nadie se ha preocupado por saber lo que fue ese pleito por repatriar a esa gente. Ingeniero Serrano, ¿cuándo va a empezar a distribuirse su libro en esta ciudad, en la ciudad de Guatemala? Creo que el libro ya está hoy en Guatemala y segurito, segurito, mañana y pasado ya es el libro bastante bonito. ¿Y tiene usted alguna cuenta en alguna red social donde la gente se lo pueda comentar? Claro que sí, tenemos una página que se llama www.laguayabatienedueño.com Ahí hay información interesante, hay algunas cosas que quiera dejar. Hay también un email que es laguayabatienedueño, dueno, arroba gmail.com Ahí puede escribirle todas las personas y ofrecerle sus comentarios sobre esa lectura. Ahí pueden escribirle quienes tengan comentarios que ofrecerle sobre esa lectura. Laguayabatienedueño, arroba gmail.com Exacto. Y esto más, Juan Luis, no estoy yo, ni mucho menos, diciendo que soy dueño de una verdad absoluta. Es simple y sencillamente como diciendo, aquí hay un tema, que es el tema fundamental del país. Tenemos que pensar y reflexionar sobre este tema. Si a nosotros nos parece bien, discutámoslo, hablémoslo. El país necesita que haya luz sobre cosas que están oscuras en la historia. Y vamos a aclararlas. Yo no soy dueño de la verdad y quiero decirles, además, no estoy tampoco para negar los errores que yo cometí. Todo lo contrario. ¿Cuáles fueron sus errores? Díganos tres. ¿De qué se arrepiente usted, por ejemplo, del 25 de mayo de 1993? De no haber logrado lo que quería, porque hubiera evitado que el país cayera en donde cayó. En la corte estaba manejada casi por el narcotráfico y el Congreso igual. Me arrepiento del lugar de haber ido directamente contra la corte y el Congreso, debía haber hecho los cambios militares que yo intuía que se tenían que hacer. O que si esos cambios militares se hubieran hecho, la cosa hubiera sido diferente. Y hay cosas también que son muy difíciles. Cuando uno está en el poder, créame sinceramente, que no logra tener una perspectiva clara del bosque. Uno ve el árbol que tiene enfrente y cada quien se lo pinta del color que quiera. Ingeniero Serrano, pero usted nos está diciendo entonces que hubiera cambiado antes la cúpula militar, o algunos cambios en la cúpula militar, y después procedido a disolver la corte y el Congreso, o es que se arrepiente de haberlos disuelto. ¿Cree que hizo mal en haberlos disuelto? Mire, yo lo que creo es que no, ya ve usted que lo primero que hizo Ramiro de León Carpio y otro Pérez Molina fue disolver el Congreso. No nos engañemos, eso había que hacerlo. El país lo necesitaba, porque el país estaba total y completamente corrupto. Iba a ver, es que los casos eran increíbles. Habían diputados que habían sido agarrados sin fragante y cometiendo delitos, y no se les podía llevar a juicio porque el Congreso nunca permitió los antejuicios. Yo, hay un contrabandista que metimos cinco veces a la cárcel y en menos de tres días le daban salida. Lo mismo pasaba con los narcotraficantes. No, no nos confundamos, el país estaba, la cosa estaba empezando a ir mal. Yo les pediría a ustedes que leyaran la proclama mía del 25 de mayo, pero lean la hora, es 20 años después, no en la euforia de la confrontación que se planteó, porque yo les quiero decir, los señores del Grupo Pirámide y todos los atláteres, los señores Gutiérrez tuvieron mucho más visión para manejar los medios, para pagar a la gente que los apoyó, para orquestar el golpe que la que tuve yo, y fueron mucho más audaces. Así que ellos ganaron la partida en el 93, el pueblo la perdió. ¿Usted también la perdió, don Jorge? Pues hay que ver cómo está el país nada más, y dígan si el país está mejor o está peor. Ingeniero Serrano, gracias por acompañarnos a las 8.45, gracias por atender esta llamada, y por supuesto, habremos de discutir en torno a su libro. Buenas noches. Buenas noches, bastante, y muchísimas gracias. Hacemos una pausa comercial, volvemos.